Gracias a Dios que no creo en nada No hay pecado culpa en mi vida No puede ser ¡No! Ay, lamento decir esto, niña, de verdad Pero es que no hay otra posibilidad No tiene que haber otra posibilidad Es que no, no la hay, no la hay Yo no pienso consumir nada, bruja Tiene que haber otra posibilidad, se lo pido por... ¡Sécalo, sícalo! ¡Que no, que no! ¡Que lo saques! ¡Que yo estaría yo donde estoy! ¡Si pudiera ser lo que me dé la gana! ¡Ay, válgame el señor! ¡Niña! ¡Bruja! ¡Que lo saques! ¡Que me tengo que ir! ¡Que me tengo que ocupar de tu hermana! ¡Que no está nada bien! ¿Qué le pasa a Maite? El demonio de segundo Otra vez Yo me voy a ocupar De mandar al niño tuerto al infierno para siempre Tú aléjate de Moramaya ¡Ay! ¡Pero qué bonitas flores ha traído a don Lázaro! ¿Pero qué hace usted acá afuera? Fuera de acá Yo me alegro muy... También de verlo, ¿eh? Me alegro de verdad muchísimo ¡Usted, maltráteme! ¡Que yo me ocupo de su niña! ¿Eh? Porque de gusto nomás, ¿eh? Porque la quiero mucho A mi hermana le va a curar la medicina O el cura No los hechizos Sí Yo con lo mío ¿Qué pasa? Fuera, 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 fuera Ey, 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 buen gesto Pero no lastimes a Amparo Yo no traje estas flores Son lejano Tíralas ¿Qué decir a ella? Son de Amparo Todo el tiempo haciendo cosas de la casa Nunca me queda tiempo para mí Ni un baño de crema me puedo hacer No te quejes, María Hay vidas mucho más miserables que la tuya ¿Qué querés, segundo? Agárrala, Maite Y andate, déjame en paz Ay, sí No sabes cuánto me gustaría Te juro que hasta hace un ratito Casi lo logro, pero No pudo ser A mí déjame tranquila, ¿eh? Sabés que me gustaría dejarte tranquila Pero no puedo entrar más en la casa de los Heredia Esa bruja idiota me sacó con uno de sus trucos Yo no te voy a ayudar, no cuentes conmigo Ah ¿Querés que me meta otra vez en el cuerpo del niño? Si te ocurra tocarlo, enfermo Qué guapa sos cuando te enojas, María ¿Y qué tendría que hacer yo? Bien Comprarle un pasaje Para que me venga a visitar Matarla Ah, bueno No lo digas así Suena muy feo Las cosas desde acá se ven de otra manera ¿Sabés? Eso sí Que no sufras, por favor No, segundo Yo no puedo hacer eso No soy así Sí Sos así Vas a poder Vas a poder ¿Qué haces acá? Estoy ordenando No me grites ¿Ordenando las cosas de Ángel? Sí ¿Por qué no ordenás las mías? Bueno, ahí voy al cuarto Ahí voy ya Anda, es un cogedero de gatos eso No se puede estar ahí Bueno, no me grites No bosteces, no bosteces, mi amor No bosteces No bosteces Mi hijueputa está acá Bostetame No No está Pero por las dudas Tengamos cuidado, niño Gracias, mi vida Por retirar la denuncia contra Ángel Sabés de mi amor Sabés que es eterno Contá conmigo siempre Porque estoy acá En silencio Sin pedir nada Ni que me ames Ni que estés conmigo Pero viví por mí, mi amor Viví Viví Tuyo Desde siempre y para siempre Jano Hola Hola ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Ah, sí, mi amor, en la calle todavía Claro, dijiste que me hubiese una pasadita No, no, lo que pasa es que estoy cambiando de proveedores Qué mal que compraba Amador, es un desastre esto Sí, no, pero en un rato estoy por allá ¿Seguro? Sí, no te preocupes que llego Bueno, chao Chao, un beso, mi amor Siento que todo se me va de las manos Acepté ir en contra de los Thanos Y ahora no sé cómo cuidar a mi familia ¿Cuál de las dos? No hace falta que te hagas ser irónico conmigo La cuestión es que yo siento que No puedo estar en dos partes al mismo tiempo Ah, no, claro Tenés que elegir Sí, es fácil De la afuera, es fácil Pero los Thanos se nos vienen con todo, ¿entendés? Entiendo Y porque entiendo te digo que Que elijas aquella casa Donde está Alba e Isa Ya sé, ya sé, pero A vos yo te necesito acá Yo no puedo estar acá Vos ahora sos el jefe de la familia Tenés que cuidarlas Y a mí me da terror que le pase algo A Maite, a Amparo No te preocupes por nosotros Maite y yo nos vamos a arreglar Como hicimos siempre Además no creo que corramos peligro Hasta los mismos italianos Saben que ahora Alba es tu mujer Amparo, estabas en el hospital Te hubiesen matado a vos también Gracias, Amador Eso lo tengo claro también Cuídalas a ellas, Lázaro Ahora tenés una familia Además de una mujer Tenés una hija y un yerno Cuídalos a ellos Perdóname, Maite Yo no quiero hacer esto Vos sabés que no me gustan hacer estas cosas Pero me obligan Vos viste como a segundo Ay, no le puedo decir que no Aparte también lo hago por el niño Lo hago por el niño, Maite En serio Yo sé que vos harías lo mismo en mi lugar Ay, sé que harías lo mismo Ay, discúlpame, por favor Todavía recuerdo cuando éramos niñas y jugábamos Nos divertíamos, ¿te acordás? Lo que pasa es que lo tengo que hacer Segunda me lo pidió Y no le puedo decir que no, ¿entendés? Al final es cierto eso que dicen Del secuestrador y la secuestrada que se atraen Porque mirá que el Tano es desagradable, Vito Pero un señor Ay, ¿por cómo puede ser? ¿Qué pasa? Julián no me contesta ¿Qué? ¿Qué pasa? Que estoy llamando a Julián Tengo miedo porque no me contesta Se va a aparecer, estaría ahí distraído No habrá escuchado, no sé Está bien tranquila, no? Ahí está Siempre me hace lo mismo Se olvida la llave ¿Qué es? Una caja Ay, ¿eso no es una caja? Que parece una urna Por favor, aléjate Es una urna ¿Qué? 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 Qué broma de mal gusto ¡Julián! Quedate tranquila No es tan terrible como todos dicen Segunda me dijo Que la vas a pasar bien Además vas a estar con él No vas a estar sola Es horrible la soledad Míralo, Ángel Pobre Tenés que tener suerte Que vas a estar acompañada Por favor, aléjate Reina ¿Cómo estás? ¿Y esas flores? ¿Puedo pasar? Alte. Yo te voy a extrañar mucho, ¿sabes? A pesar de todas las cosas feas que yo te hice, yo te quiero. Y te prometo que todas las noches voy a besar por vos. Ya vamos a vernos vos y yo. Hola, mi amor, soy yo. Te llamé muchas veces. Bueno, te extraño mucho. Llámame, aunque sea no importa la hora, en cualquier momento. Chao. ¿Hola? Soy yo, Mora Maya. No quiero hablar con vos. Ey, ey, no cortes. No, no quiero. Yo tampoco quiero. ¿O de verdad crees que yo tengo ganas de sentir esto que sentí otra vez? Por eso. Fue una pesadilla muy difícil de terminar. No quiero seguir con esto. Te pido, por favor, que no lo hagas más difícil. Yo lo quiero terminar. Entonces cortemos. Ey, no, 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 no. No te escapes, ¿sabes cómo hay que terminarlo? Yo no voy a estar con vos, Amador. No me ataques. Si sabes que soy tan víctima como vos en esto. Sabés muy bien que yo tampoco quiero. Ya no confío. No confío en vos. No, no confíes. Pero terminemos esto. Joseby no tiene por qué enterarse. Es horrible. No, no quiero ni hablar de esto, no quiero. No te escapes. Joseby no va a sufrir y nos encontramos en algún lugar. No. Es espantoso. Aunque Joseby no se entere, yo no puedo hacerlo. No quiero hacerlo, Amador. Estoy hablando con la cocinera. Déjame, déjame, déjame a solas. No, no, no cortes. Joseby. Amador. Amador. Amador, ¿escuchaste lo que te dije? Soy yo. Más, déjame. Más, déjame. Más, déjame. Mi pasión. ¡Gracias!